Jérica, Pina de Montalgrao y Vegís en la exposición Átate los Machos El pasado viernes 19 a las 19 horas se inauguró de manera online desde el Templo de Santa María de Requena la exposición Átate los Machos, indumentaria popular masculina en el interior valenciano que contó, como contábamos en el informativo del pasado miércoles, con algunas piezas cedidas por el Museo de Etnología y Arqueología de Vegís chalecos, camisa de novios y alguna que otra pieza de indumentaria tradicional de esta localidad que exhiben permanentemente en su museo Jérica es otro de los municipios del Alto Palancia que también ha participado en esta exposición con la representación de piezas de indumentaria y fotografías antiguas cedidas por algunos vecinos y Pina de Montalgrao también ha querido participar prestando la indumentaria que lucen los mayorales en la llamada Ronda de Navidad. La exposición podrá visitarse hasta el día 2 de mayo en YouTube. ¡Gracias por ver el video!